Hoy se cumplen 76 años desde que el Ejército Rojo liberó Auschwitz, según Amnistía Internacional el mayor campo de exterminio de la historia de la humanidad. Y esto me viene al pelo para introducir el tema del que os quería hablar hoy, la entrevista que Rocío Monasterio concedió ayer a una tele pública. No voy a comentar todas las mentiras que soltó la buena mujer. Hoy, siendo el día que es, me voy a centrar en su tema favorito, los menores no acompañados o como les llaman ellos despectivamente, los menas. Según Rocío, según Vox, los menas son un colectivo especialmente violento. Esnifan pegamento, amenazan y acosan a las existentes sociales, a las abuelitas les roban el bolso y les arrancan los collares, son violadores en potencia y tienen aterrorizados los barrios donde se alojan los centros que les acogen. Y encima, pues les premiamos con miles de euros nada más que pisan España, para que vivan como marqueses mientras los niños españoles pasan hambre. Los inmigrantes se llevan nuestro dinero mientras nuestros pequeños están abandonados. Ellos y la izquierda que les protege tienen la culpa de todos los males que sufre nuestro país. La inmigración tiene la culpa, por si no os habéis dado cuenta, es el nuevo. Los judíos tienen la culpa. Que Vox ha hecho suyo punto por punto el sistema de propaganda nazi es un hecho. Repite mil veces una mentira hasta que se convierta en verdad. Difunde fakes y mensajes de odio por todos los canales posibles hasta que cale en una parte de la sociedad. Hasta que el populacho hambriento crea que quien le roba es el niño que llega en una patera huyendo del horror y de la guerra y no los oligarcas que no pagan impuestos, la aristocracia rancia que acumula privilegios o los políticos que saquean las arcas públicas. El problema, y repito algo que repetiré hasta la saciedad, no es que Vox lance mensajes falsos, machistas, racistas, xenófobos y cargados de odio. El problema es que los periodistas ni siquiera rebaten sus mentiras cuando se las lanzan a su cara. Ayer mismo, la periodista que entrevistaba, se cayó ante los datos falsos que estaba dando Rocío Monasterio en una telepública. Se le permitió lanzar un mensaje cargado de odio y de veneno sin que nadie le discutiese nada, sin que nadie le dijese que estaba mintiendo. Y eso es muy grave. La propaganda, el odio, la intolerancia, las mentiras y el racismo nos llevaron al horror de Auschwitz. No lo olvidemos nunca. No olvidemos lo que ocurrió. Pero tampoco olvidemos cómo empezó. Que no vuelvan. Gracias por ver el video.